El pasado 20 de octubre, Kiko Rivera padeció un ictus que no solo le dio un susto a él sino a todos sus seres queridos. Afortunadamente pudo salir prácticamente ileso de esta situación, aunque está claro que ahora debe mantener una vida sana para no tener ningún tipo de contratiempo. Lo cierto es que parece que Kiko Rivera ha tenido un desliz, ya que se informó en las últimas horas que el DJ acudió a dos fiestas de Navidad y esto tuvo sus consecuencias con algunos problemas por los cuales ahora debe realizar reposo para recuperarse del dolor ¿Por qué? Siente. Fue el mismo Kiko Rivera quien se encargó de comentarle a sus seguidores qué es lo que padece actualmente. No me puedo mover, tengo el pie como un mollete de antequera, me duele tela, soy un pinguinito andando ahora mismo. Cuando se me quit volverá a caminar como Forrest Gump, afirmó. En la misma línea, agregó, ¿sabéis el dolor que se siente? Además del aburrimiento máximo. Ha comunicado Kiko Rivera que ahora no puede moverse en lo más mínimo hasta que baje la inflamación que tiene y que le causa dolor.